La Dirección General del Presupuesto Público informó sobre el cumplimiento de metas a nivel nacional en reconocimiento a la ejecución de inversiones primer tramo al 30 de abril del 2023. La Municipalidad de Casagrande junto a la Municipalidad de Santiago de Chayas fueron las únicas que cumplieron en la región La Libertad, demostrando eficiencia y capacidad en el logro de metas establecidas. Qué alegría el día de ayer la publicación del MEF donde la Municipalidad que yo represento ya se hace acreedora a un incentivo en la meta REI que es el reconocimiento a la ejecución de inversiones. Es la única Municipalidad en la región junto con la Municipalidad de Chayas que logra ese dinero que va a llegar a la Municipalidad para mejorar la calidad de vida, un dinero que necesitamos. De esta forma, lo vuelvo a decir aunque a algunos les moleste que acá hay funcionarios a uno. Funcionarios que trabajan bajo presión, bajo objetivos y me siento contento de verdad de este logro. Uno más en favor de nuestros vecinos porque cuando uno, estimado amigo, tiene un cargo es para demostrar capacidad, eficiencia y buscar los dineros que no tenemos. Así como lo hicimos en Ascope. ¿Con qué se construyó el camal en Ascope? Fue con 800 mil soles que se ganó de la meta reconocimiento a la ejecución de inversión regional, de la meta REIR que por primera vez el gobierno regional había hecho. Pero hoy esta meta nacional, como digo, va a llegar casi 1.800.000 soles aquí a Casa Grande y con esto vamos a comprar o a hacer un proyecto de envergadura para nuestro distrito. Asimismo, el alcalde John Vargas expresó que los funcionarios deberán seguir trabajando de forma disciplinada para seguir obteniendo mayor ingreso a la Municipalidad e invertir en necesidades urgentes del distrito. Pidió además a los casagrandinos cumplir con sus derechos y obligaciones en favor de una mejor ciudad. Con un trabajo disciplinado, un trabajo responsable, todos los funcionarios que están aquí en la Municipalidad, como digo, trabajan a prisión y trabajan por objetivo. Si un funcionario no rinde, es retirado. Porque aquí queremos dinero, no tenemos dinero aquí. Ustedes ven las necesidades son urgentes. Estos gastos que estamos haciendo en el tema de la red de alcantarillado, desgasto, en molestia para la población. ¿Con qué dinero lo hacemos? ¿Por qué estamos atrasados en el pago de algunos trabajadores? Por falta de dinero. Entonces, los funcionarios acá tienen que cumplir su tema de competitividad y le pido a los casagrandinos que cumplamos, que cumplamos con nuestros derechos económicos en favor de una mejor ciudad de Casa Grande. Claro, por supuesto. Por eso, todos tenemos obligaciones y los vecinos deben de trabajar para que su municipalidad tenga recursos, paguen sus arbitros, todos sus impuestos, porque va a venir el dinero y va a ser bien utilizado. Este alcalde, con este dinero ya que próximamente se le alcanzará a la municipalidad, ¿qué unidades se pueden comprar? Yo creo que se puede comprar una compactadora más, tal vez una camioneta. Los regidores hablaban de hacer ya, iniciar una obra de envergadura, ejemplo, un nuevo terminal, ¿no? Un espacio con un nuevo terminal, porque es necesario ese terminal. Aquí tengo mis prioridades, miren, estimados amigos, miren. Aquí estamos. El problema grave que tenemos, agua y alcantarillado para Roma y Casa Grande. Los proyectos se están haciendo. ¿Qué tengo acá? Seguridad ciudadana. A noviembre del 2023, a través de obras por impuesto, nosotros vamos a invertir casi 6 millones y medio de soles, más camionetas, más cámaras, casetas, rayos tetra, ¿no? Entonces, recolección de residuos sólidos, una compactadora más para este año 2023, lograr un espacio para un nuevo terminal terrestre moderno, como necesita Casa Grande. Luego tenemos lo necesario, un espacio para la parada, que es una incomodidad para los vecinos, ¿no? Y también la recuperación de las plazas y palazuelas. Aquí venimos trabajando en un marco de un proyecto.